¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Esto es Oaxaca en la Mira. Y mira, pues hoy es este domingo 4 de junio. Estamos grabando este programa por la importancia que tiene este día en cuestiones electorales, ¿no? La elección que ya prácticamente terminó en el Estado de México y en Coahuila. En el cuarto, bueno, se pueden dar muchos tenores en este país para el 2024, pero estamos hoy con ustedes. Ustedes nos están viendo en este lunes, pero precisamente vuelvo a recalcarlo. Estamos grabando en este domingo 4 de junio por la importancia del día. Y le doy la bienvenida, como todos los programas de Oaxaca en la Mira, a mi querido hermano y amigo y maestro Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx. Hermano. Como siempre, con el gusto de estar con ustedes. Alfredo, afecto, cariño. Gracias. Cornelio. Igualmente. ¿Qué te digo? Lo se compromete. No me hagas hablar, por favor. No me hagas hablar de tu historia. Así es. Hace frutos nos damos fuera de cara platicando de algunas cosas y pues bueno. De algunas anécdotas. Me cuido, me cuido, claro que me cuido. Más te vale. ¿No? Y le doy la bienvenida también a mi querido amigo, hermano y maestro del periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, hermano de mujeres. Mujeres.com. Mujeres. Chaique. 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 Mujeres, jefas, patronas, líderes, ¿no? Y por cierto, Chaique es zapoteco, ¿no? Sí, así es. El mismo, ¿no? El mismo. En general, como es una lengua universal y fonética, más que todo, tienen variantes mínimas, ¿no? Por ejemplo, el saludo general, Padius, ¿no? En la Sierra Norte. En el Istmo y los Valles, Padius, le agregan ahí. Es mínimo. Exacto, pero finalmente es entendible. Ese es el contexto. Así es. Mujeres.com. Con Alfredo Martínez de Aguilar, hermano de Aguilar. Bienvenido. Con el afecto, cariño y respeto de siempre. Y aquí estamos. En esa fusión de estas tres plataformas. Y ya llevamos un buen camino y seguiremos caminando hasta donde tope, ¿no? Y ahí vamos. Y bueno, hoy precisamente, vuelvo a repetirlo, es un domingo importante en el movimiento electoral, en la cuestión política del país. Se vi elecciones en dos estados muy importantes, pero para ello, pues yo quiero que iniciemos, como todo Oaxaca en la Mira, a mi querido hermano Raúl, que nos comentes cómo estás viendo esto. Ya ves que, pues bueno, lo que sucede siempre en las elecciones es de que, pues todos los candidatos, cuando ya terminan, y apenas si cerraron las casillas, pues ya se declaran ganadores. Todo el mundo, nadie perdió, todos ganaron. Pero al final, el resultado es el que se espera, pues por ahí de las 10, 11 de la noche, o a lo mejor antes. Pero, ¿cómo ves este asunto, mi querido Raúl? Bueno, primero el gusto de estar con ustedes, igualmente en domingo. Así es. Ay, que es cosa rara, hermano. Qué hijo. Pero trabajamos. Bueno, ya ese es un decir, ¿no? Es un gesto. Hay que hablarle al argentino para que no me den una compensación. Un bono por productividad. Un bono por productividad. Aquí está el que me mandó la semana pasada. ¿En serio? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien? No, excelente, ¿eh? Sí, 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 con sabor argentino. Un viaje a las Malvinas. Dale. Exacto. Un viaje a las... A la Casa Rosada. Claro, esa es la de Buenos Aires. Buenos Aires, claro. La capital. La capital. Que no es muy grande, fíjate. No es... Y digo, comparado, por ejemplo, con el Palacio Nacional de México. La Casa Rosada. Salvo la Casa Blanca, generalmente las casas de gobierno en los países, latinoamericanos son pequeños. ¿Sabes cuál es? Bueno, Brasil sí tiene una casa muy... ¿Sabes cuál es bonito? Porque se parece mucho al Capitolio americano. ¿Qué contraste? Es el de La Habana. Ah, sí, claro. Por supuesto. Por la gran influencia norteamericana. En aquel momento. Con Batista, ¿no? Sí. Claro, por supuesto. Se parece mucho... Así es. ...en el tema de las cúpulas y de los... Las columnas. Las columnas. Así es. ¿De alguna manera, sí? Sí, por supuesto. ¿No? Qué cosas. Aquí el Palacio de Gobierno, pues es el Palacio de Gobierno, ¿no? Sí, con un sello característico del porfiriato. El porfiriato, sí. Así es. Barroco, dirían. Todas las cosas. Siempre hay una historia atrás de la historia. ¿Qué es lo interesante? Esa es la importancia del periodismo. No solo qué pasó, informar o analizar qué pasó, sino por qué pasó de esa manera y no de otra, ¿no? Como lo haremos en este momento. Pero volviendo al tema que nos dijiste. Sí, sin duda, hoy fue un día de elecciones. Mira, yo creo que hasta hoy, que son... Hasta este momento, que son 20 para las 8 de la noche. Así es. Creo que una cosa que hay que celebrar es que no hubo violencia. Eso es muy importante. Hay unos activos muy importantes. Porque incluso hace unos días hubo una confrontación en un acto de la candidatura de la alianza opositora Morena. Así es. Que después ellos desmintieron diciendo que había sido provocada. Así es. Por un diputado de Morena. Así es. Que mandó provocadores. En fin, eso nunca se aclaró. Claro. No tenemos elementos para decir qué fue o no fue. Pero lo cierto es que hoy, las elecciones, tanto en Coahuila como en el Estado de México, transcurrieron enormes. Con incidentes menores. Muy menores. Sí, 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 claro. Pero viste que algo interesante, y lo platicaba yo con el hermano Alfredo, que se dio, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero para mí, como que se dio por primera ocasión en el Estado de México, en el que sí salió la ciudadanía votada. Ah, eso es lo que había dicho. Una gran participación. ¿No? De jóvenes. Sí, 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 sí. Ese es un factor muy importante. El Oaxaca anterior, ¿no? Pues sí. Pero, o sea, eso es lo importante. Y me comentaba mi hermano Alfredo, ¿no? O sea, y eso es real. Cuando la ciudadanía sale a emitir su voto, las cosas cambian mucho. Por supuesto. Mueven los escenarios. Sin duda. Bueno, y en este momento, bueno, hay que celebrar la no violencia. Definitivamente. La gran participación. La participación. Habrá que ver mañana, que ya, o sea, este programa pasa hoy lunes a las seis de la tarde. Ya para esta hora ya se sabrá. Con mayor certeza. Con mayor certeza los porcentajes de participación. Pero evidentemente sí hubo una gran participación. Por supuesto. Del electorado. Ese es un primer punto. El segundo es que desde hace una hora, las dos principales candidatas en el Estado de México, de alguna manera salieron a, pues, presentarse como ganadoras. A cantar su triunfo. Como ganadoras. Sí. Me llegó hace ratito un, pues, ya ves que nosotros recibimos información permanente. Todo el tiempo. Por el momento y por lo que hacemos. Me llegó una, dos fotos de una persona que me decía, mira, qué contraste. Así es, en el lenguaje corporal. En el lenguaje corporal. Hay una foto donde está. Alejandra del Moral. Del Moral. Con Zambrano. Alito. Con Marco Cortés. Y están todos sonrientes. Sí, felices. Felices. Y luego hay una foto abajo de Delfina. Con Mario Delgado. Con Mario Delgado. Donde están serios. Así es. Y decían, el lenguaje corporal es muy expresivo. Así es. Yo no sé si eso al final de cuentas lo vaya a hacer o no vaya a ser. Pero lo cierto es que primero hay que celebrar la gran participación. Independientemente desde mi punto de vista de cuál sea el resultado, claro, es un mensaje. Definitivo. Es un mensaje en el sentido de la participación ciudadana. Así es. Es un mensaje en el sentido, porque todo el día estuvo moviendo. Sí, pero además, a lo que voy es esto. Hubo encuestas. Ah, sí, claro. ¿No? Que de salida, que si esto, que... Incluso, cuando la sale a declararse triunfadora esta Delfina de Morena, incluso manejan encuestas rápidas, ¿no? En que va... Exitfall. Es decir, de salida. Ajá, de horna, ¿no? Lo cierto es que todas esas encuestas, con todo respeto, tienen poca credibilidad. Sí, sí. Sí, claro. Porque son especulaciones. También hay alguien que lo... Trajecito de medida, ¿no? Siempre lo he dicho. Una encuesta es un traje a la medida. Y una foto instantánea. Claro. La mejor... La única encuesta válida es la que vamos... O que ya hoy debe estar circulando. Así es. De quién ganó. Independientemente de las impugnaciones que pudieran haber. Claro. Que creo que no hay elementos para hacer impugnaciones mayores. Así es. Independientemente de que todos sabemos que tanto los partidos que apoyan... que apoyaban a Alejandra del Moral, como los que apoyaban a Delfina Gómez, evidentemente recurrieron a la movilización de sus cuadros. A todas las estrategias. Y desde hace varios días recorrían colonias, recorrían municipios, proyectaban. Sí, sí. Había ofertas en muchos sentidos. No puedo asegurar de cuánto, de cómo y de qué. Porque no estuve ahí. Claro. Pero evidentemente sí hay evidencias de que hubo intentos de manipulación del voto. ¿Dónde fue, Verán? Y de compra, de cooptación. ¿No? ¿No es en las adicciones? Sí, sí. En las cuestiones de compra de votos. Se me va el nombre de dónde fue ahí. En Cuauhtitlán. En Cuauhtitlán, ¿verdad? Sí. Así es. Pero bueno, digo, dentro del término... Lo normal de lo anormal, ¿no? Es normal. El viejo sistema. Así es, así es. Que no ha... Que no ha... No ha terminado de irse. Necesidad, yo creo. Pues la verdad es que ese es otro punto. Muy interesante. Porque lamentablemente, yo sí lo digo lamentablemente, porque yo he participado en elecciones como candidato y siempre a la propuesta, a la inteligencia, a la suma de voluntades con proyectos reales en un sentido, lo sustituyen la manipulación. Son estrellas contra los intereses. Todo lo que hay. Claro. Contra la compra de votos, clarito. La última elección en que participé, me tocó ir a mi casilla a votar. Llegué a votar, casi nadie me peló, pues, y era candidato. Y cuando salí, en la acera de enfrente, que tenía sombra, ¿no? Porque el sol sale del oriente al poniente. Así es. Así es. Entonces yo iba a votar como a las 10 de la mañana. Todavía el sol venía así, ¿no? Sí. Entonces tocaba en la casilla, que era una escuela, ya empezaba. Pero no tocaba en la acera de enfrente. Claro. Ahí había, de los dos lados, dos líneas. Sí. Como de 7 a 8 personas. Con lista en mano. Con lista en mano, sentaditas en sus sillas. Y cuando alguien salía de votar, o se iban de este lado, o se iban de este lado. A reportarse. A reportarse. Una del PRI, otra de Moreno. Sí, sí, sí. Claro, claro. Eso es, creo que lo que... Buenos ciudadanos que iban a reportar que se fueron a votar. Por eso. Pero creo que eso sigue siendo lo lamentable. Pero independientemente de ello. Lo cierto es que hubo una elección competida en el Estado de México. Y ya a estas horas ya se debe conocer el resultado. Y esperemos que quienes no obtengan el triunfo, sean... Lo reconozcan, lo acepten. Claro. Lo acepten. Porque una cosa que yo he dicho y lo he sostenido, en una elección, en un proceso, en cualquier competencia, cuando actúas con honestidad, con honor, con altura de miras, perdiendo ganas. Por supuesto. Porque esto no se acaba hoy, ni en el año que entré. Claro. Eso fue el Estado de México. Así es. Coahuila creo que está definido. Definitivamente. Es decir, al final... Con mucha antelación. Al final de cuentas, el candidato del PT, salvo que creo que hubo ahí un planteamiento de un dirigente del PT, de origen de Michoacán y que abecinado en Oaxaca, comentó que se declinaba, que se sumaban a Morena y el Verde, creo que también hizo algo parecido. Al final de cuentas, ya a esas alturas, ese tipo de actitudes, me parece que a veces son contraproducentes. Claro. Porque ya la papelería está impresa. Entonces ya no la puedes cambiar. Claro. Y por lo menos en una elección global, tiene poco peso. Creo yo. Y tiene el agravante de que genera confusión en el electorado. El caso es que Coahuila está definido. Está definido, ¿no? Sí. Está definido. Y bueno... Como dices, Álvaro, eso ya se preveía, ¿no? Pues sí. Prácticamente se preveía. Y ahora, compañeros, lo que viene, porque hoy, no sabemos, porque estamos grabando este programa el domingo, pero no sabemos si hoy en la mañana, don Marcelo Ebrard... Casaubón. Casaubón, hizo la declaración que se dice que iba a ser que desde el sábado... Así es. Adela Micha adelantó en uno de sus comentarios, donde decía, no voy a revelar mis fuentes. Así es. No tenía por qué hacerlo. Es correcto. Pero entiendo que el lunes, Marcelo Ebrard se va de... Bueno, renuncia. Renuncia. A la Secretaría de Relaciones Exteriores para lanzar su candidatura plena como precandidato de Morena a la presidencia de la República. Ese escenario... Y déjame... ¿Cómo lo pone...? Y déjame decirte... Déjame decirte... Yo lo comenté con algunos amigos. Tenemos amigos de todos lados, ¿no? Así es. Y les dije, la verdad es que es una buena jugada. Ah, claro. Porque le mete presión. Si lo hizo así, pone contra la pared a Morena. Y a Claudia Sheinbaum. Y a Adán. Y a Adán. Y a Ricardo mismo, ¿no? Claro, claro. Si es que todavía tiene esa intención. Mueve hilos muy importantes, ¿no? Pero además, fíjate lo que es el tema. Bueno, desde mi punto de vista. Sí, sí. Una jugada magistral. Sí. ¿Por qué? Vamos a pensar. Renuncia. Pide elecciones. Ahora sí tendría autoridad moral. Mucha más para pedir una elección o una... Piso parejo. Exacto. En Morena. Sí. Y además... Obligar a que renuncien los demás. Suponiendo. O solicitar licencia. Por eso. A ver si lo hacen. Pero el tema fundamental es que además le dejan las manos libres para que si en Morena... No lo postulan. No, no deja tú que no lo postulen. No operan la decisión de elegir candidata o candidato a la presidencia con una... Transparencia. Transparencia total. Así es. Le da a Hebrard la posibilidad de negociar con el diablo. Así es. Así es. Sí, por supuesto. Con quien sea. No, no, no. Es una carambola de varias bandas. Está buena, ¿no? O sea, era una carambola de varias bandas. ¿No? Ahora, eso confirma la inteligencia, la habilidad, la perversidad política misma de Hebrard, ¿no? Bueno, pero retomando los aspectos importantes de la elección. De la elección. En los dos estados, pero prioritariamente en la joya de la corona. Sí. ¿No? Sí, porque es el estado con el mayor Producto Interno Bruto del país. Tiene muchas características. Con el mayor listado nominal de electores. 12 millones. 12 millones. Más de 12 millones. Con dos candidatos, una de 60 años y una de 39. Así es. Ambas teniendo ya una trayectoria política diferente. Sí, claro. Una como funcionaria, también fue diputada, la que es la señora de Moral y la otra, Delfina, alcalde de Tesco. Secretaria de Estado. Secretaria de Estado. En fin, ahí está. Sí, por supuesto. Qué bueno que en este contexto, independientemente del resultado y las características, a mí me parece que es muy correcto también que en estos tiempos las mujeres participen de esa manera. Eso es muy importante. Que la obligación de la paridad electoral se haga realidad, pero en un plano de total igualdad. Las mismas oportunidades. Lamentablemente, las viejas prácticas viciosas que no terminan de morir, que no terminan de irse, pues empañan esa participación. Pero yo quisiera destacar activos altamente positivos, aparejados o sumados a los que ya mencionaron ustedes. La utilización por primera vez de urnas electrónicas en la elección del Estado de México. Pero que creo que no las... No, no, sí. Sí, no en todas las casillas. No en todos los distritos, ni en todas las casillas. Pero sí hubo también una discusión respecto, porque había una falla técnica, ¿no? No, no, pero sí, afortunadamente se corrigió y se utilizó. Y ahí ya se tienen resultados preliminares que marcan una tendencia en esas casillas. Debe quedar muy claro, lo estamos diciendo domingo por la noche, hacia las ocho de la noche, cuando han iniciado el programa de resultados preliminares de manera oficial. Y otro detalle también altamente positivo, la participación de los mexiquenses en el extranjero. ¿Qué verdad? Con una activa participación. Desde hace varios días. Así es, por supuesto, porque bueno, en el extranjero se facilita con el voto electrónico también. Entonces, esos detalles, más el hecho de la confirmación que sólo la democracia, como el menos peor de los gobiernos, garantiza los equilibrios y los contrapesos constitucionales y la propia división de poderes, es muy importante. Y más en un clima de paz. En un clima de civilidad. No se trata de uniformar principios ni convicciones. Todo mundo es respetable en sus pensares, pero lo importante es actuar de manera responsable, civilizada. Nos guste o no nos guste, finalmente aquí nos vamos a seguir viendo, aquí vamos a seguir viviendo. México es nuestra causa común. Si a los gobiernos les va bien, al pueblo le va bien. Bueno, entonces, eso obliga a que cada día actuemos con mayor madurez, con mayor responsabilidad. Por supuesto, exigiendo que se respete la ley, exigiendo que haya orden, que no haya violencia. Entonces, yo insisto en destacar esos activos positivos de esta elección. De esta elección, claro. Particularmente en el Estado de México, ¿no? Hubo incidencias, pero afortunadamente fueron menores. Menores, ¿no? ¿No? Bueno, por supuesto, eso siempre va a haber. Sí. Pero además, bueno, eso también reconfigura lo que suceda. Vamos a esperar, bueno, ya a estas horas ya se conocen los resultados. Las tendencias más definitorias. Todavía ahorita no tenemos nada, ¿verdad? Es lo que estoy explicando. Pues hay avances mínimos, ¿no? Pero más por casillas y los porcentajes globales todavía son menores. Pero sí hay quienes están, bueno, de los dos lados están celebrando, por supuesto. Así es. Están celebrando victoria, hay que esperar. Así es. Pero de cualquier manera, todo esto que sucedió este domingo preconfigura parte de lo que puede suceder en el 2024. Eso es lo que justo te iba yo a comentar, mi bueno, Raúl. ¿Tú qué has vivido esa parte? Porque digo, has estado en ese corazón de una elección, ¿no? Como candidato. ¿Qué panorama se avecina después de esta elección tan importante en el Estado de México y en Coahuila? Para el que viene, que es el 24, ¿no? Bueno, de entrada, es decir, la participación ciudadana creo que es fundamental. Sí, es un indicador importante, ¿no? Claro. Porque... Es inédito, ¿eh? Pero sobre todo de los jóvenes. Yo no creo, perdón que lo diga así, que el año que entra la elección baje en su nivel de votación del 70%. 70%, sí, 70, 80%. Es posible, es posible, claro. Que no se quede como se quedó en Oaxaca, por ejemplo, el año pasado. 35%, ¿no? Es decir, creo que eso... ¿35 o 33? Bueno, bueno. Uno más, dos más. Tú, 33. Vamos, porque eso ejemplifica, bueno, eso evidencia, mejor dicho, de que la ciudadanía está participando. Yo creo que ese es el primer punto para el año que entra. El segundo, desde mi punto de vista, no hay nada escrito. Ah, no. Para nadie. Para nadie. Y las derrotas no son para siempre, ni los triunfos. Hay que ver qué cosa van a hacer cada una de las... Cada uno de los... Alianzas, coaliciones. Exactamente, de los partidos. Yo sí creo que hay dirigentes en algunos partidos que son impresentables. Que le restan. Que le restan mucho a sus propios partidos. Así es. Habrá que esperar cómo van, qué van a hacer. Las evaluaciones, ¿no? Esperemos que en alguno de los partidos que alguna vez tuvieron la hegemonía en este país, no se vuelva a repetir que solamente se distribuyan entre los cuates, los cercanos del Comité Ejecutivo. Las familias. Las pluris, porque eso es lo que le ha dado en la torre a ese partido. Y a todos. Y a todos en general. Sí, claro. Y a todos en general. Y habrá que esperar, pero yo sí creo que no hay nada escrito. Así es. Hay quienes aseguran en este momento que ya hay una definición a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en Morena, para ser candidata a presidenta de la República. En lo personal. Habría que ver. No tengo esa certeza. Yo no la comparto. Claro. Creo que habrá que ver qué pasa con Ebrard. Habrá que ver qué hace Adán Augusto. Así es. El propio Ricardo. Le han dado un gran juego. Sí. Al secretario de Gobernación le han dado un juego. Está recorriendo toda la República. Y en temas de gobernabilidad, en temas muy, diríamos, estructurales y muy... Muy de fondo. Muy de fondo. De fondo. De la política nacional. Así es. Entonces, a ver, el presidente de la República no es... Se la sabe. Es decir, perdón, man. Ahí sí hay que reconocerle... Es Clemente Yax. Pues no. Ahí hay que reconocerle que le entiende al tema. Así es. Ah, pero por supuesto. Entonces, hay que... ¿De qué se trata? Así es. No es gratuito, pues, ni fortuito, ¿no? Por supuesto. Tú ya tienes a alguien ya definido. A ver, cóndeme, tranquilito, por favor. No, yo decía, de repente... Atiéndeme a los maestros que van a Bicarelia a protestar, y a los taxistas que están en frente. Haz tu chamba, haz tu chamba. Es que en los partidos del Palacio Nacional, te digo, esto pregó el señor presidente, que hace que se filtren muchas cosillas. Y varios de los compañeros las retoman, ¿no? Pero para mí esa es una buena acción de inteligencia en que filtra por aquí esto, y filtra por aquí... Pues es su trabajo, es su chamba, y la sabe hacer. Y otro punto que me parece que es importante, que ahí sí yo le veo que va a haber, pase lo que pase con quien sea candidato o quienes sean candidatos a la presidencia, yo creo que el tema, más que de las senadurías, yo creo que ahí ya se va a perfilar mucho el esquema de los partidos y de las decisiones, pero en lo que es diputados federales, diputados locales, presidencias municipales, que van a estar en juego el año próximo... Ahí es donde se va la verdadera lucha. Yo sí creo que va a haber mucha sorpresa. Sí, claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, yo sé que aquí en Oaxaca... Ya están definidas. Ya, bueno, ¿cómo definidas? ¿Tú sí? No entiendo. ¿Es lo que ha trascendido ya? ¿Quiénes van a las senadurías? Ah, bueno, no, estoy hablando de las presidencias municipales. Ah, ok. ¿No? Y de las diputaciones. Bueno, por eso. Vamos. O sea, sentido, no, voy a estar ahí sentado en un congreso. Mejor soy el presidente de la mesa directiva. No, te verías muy bien, además retratas bien, sin duda. O sea, pero ya en ese contexto lo que quiero decir es que va a haber actores políticos que sin duda van a tener presencia. Sí, claro, claro. Y no va a ser lo mismo Morena con el presidente que sin el presidente en la boleta. Con el obrador en la boleta, sin él en la boleta. Yo sí veo, en este momento, si me preguntas, que Morena ganaría, en este momento, desde mi punto de vista, ganaría la presidencia. Sí. Pero. Independientemente de. Del candidato. Otra circunstancia, del candidato. Siempre y cuando no haya escisiones, fracturas, ruptura, claro. La entrada que llevaría el escenario político a tercios. Así es. ¿No? Sí, sí. Porque como sea, el ala PRI, PAN, sobre todo, van a tener su propio candidato. Ah, claro. No sea Lito, Murat, o quien sea. Lili, Paredes, quien sea. Es decir, pero en el contexto de las elecciones, sobre todo en los estados, incluso de gobernador. Claro. Porque también hay el gobernador del año que entra. Pueden haber muchas sorpresiones sorpresivas. Así es. Cuestiones muy interesantes. Vamos a hacer un corte. En este corte vamos a aprovechar para checar datos actuales y ir cerrando Oaxaca en la mira. Porque mira, está bastante interesante. Y me estoy acordando precisamente de lo que comentabas hace un momento de lo que se maneja de Marcelo. En la última plenaria que estuvo de Morena, Marcelo fue el único que alzó la voz y que él no exigió, sino solamente dejó en la mesa de que quienes quisieran competir tenían que renunciar, ¿no? Y no le gustó mucho eso a Claudio Seu. Por supuesto. Ahí está el video. Digo, ahí está el video. Por supuesto. En la cual él dijo eso y aparte también exigió que dentro de la cuestión de la encuesta hubiera objetividad. Bueno, vamos al corte. Vamos al corte y volvemos. Más te vale. Volvemos, Bruno. Sí, volvemos. Ok. No quieres regresar nada. No, 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 no. No, 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 no. Caido, caido. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Volvemos después de esta brevísima pausa en Oaxaca en La Mira. Y mira, pues vamos a cerrar ya este programa en este domingo 4 de junio del 2023 en la cual, pues, puede significar mucho y muchos cambios en nuestro país, sobre todo para lo que viene, ¿no? Del 2024. Y en ese tenor, pues, bueno, dentro de esta temática que estamos viendo y como les comentaba yo, en este espacio que íbamos a aprovechar, checar algunos datos, pues, yo quiero comentarle, más que nada, comentarte, Alfredo, ¿cómo, cómo, cómo ves que esta situación? ¿Checaste algunas? ¿Cómo viene el camino? ¿Cómo sigue el camino? Sí, claro, por supuesto. Y hay un dato preocupante que afortunadamente ya se corrigió y fue la caída del programa de resultados preliminares en el Estado de México. Afortunadamente, de manera temporal, ya se reinició, pero antes de que se cayera, iba adelante por unos pocos puntos Alejandra del Moral. Al reiniciarse, da el cambio y va adelante Delfina Gómez. Ah, pues, bueno, pues, esta historia ya la hemos vivido. ¿Dónde he visto eso, no? Exactamente, ¿no? Bueno, aunque lo resolvieron así, pues, digo, bastan tres segundos para digitalmente hacer muchas cosas. Qué mala onda. Pues, sí, lamentablemente, a menos que no perdamos de vista que la tecnología no tiene palabra. Ah, no, claro, digo, nos ha sucedido a nosotros. Y que puede haber, efectivamente, fallas técnicas, ¿no? Aquí lo importante, creo, independientemente de este tema, es que los partidos o las coaliciones, los representantes sobre todo. Sí, a eso voy. Tengan las actas. Sí, claro. Ah, sí. Copia de las actas, que entregan en cada casita. Sí, claro, copia de las actas originales. Y si hay intentos de una manipulación, bueno, va a ser un debate muy amplio. Pues, sí, el riesgo es que se judicialicen los resultados y que nos vayamos al conflicto postelectoral. Tan elegante y tan democrático sería o es que sean las urnas, cabrón. Claro, que se respete el voto de los ciudadanos. Pero eso de tener que ir a impugnar y que si me sacó la lengua y que si iba vestido del color del partido y de tantas jaladas y que si el desayuno y el acarreo, qué terrible. Yo no lo concibo eso en un país. Y en mi papel de abogado del diablo y teniendo el honroso, pues, honor, valga la redundancia, de contar con tu amistad y tu amplísima experiencia, tú viviste la caída del sistema en 1988, siendo suplente en la entonces Comisión Federal Electoral, en la entonces Comisión Federal Electoral, que presidía un gran ingeniero electoral como Manuel Bartlett Díaz. Coméntanos, ¿cómo se dan estas caídas del sistema, hermano? Cada caída tiene su propia circunstancia. No, por supuesto. Es única. Cada caída tiene... Así como no hay dos elecciones iguales, no hay dos caídas iguales. Lo que pasa es que el 88 fue una elección muy complicada. El ingeniero Cárdenas, sin duda, captó una simpatía nacional en muchos sentidos. Y sí, yo recuerdo que en aquella ocasión, dos días antes, me parece, de la elección, los partidos de oposición tuvieron una reunión con el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Así es. Y ahí le pidieron tener acceso a la información directa de la elección. Claro. Hay que entender que estamos hablando de hace 35 años. Sí. Sí, sí, 35. Tres décadas. 88. Sí, los dos, sí. Sí, claro. 35 años. Que no había redes sociales, no había... Celulares. No había celulares, no había celulares, era otro mundo. No había computadoras. No, sí había. Sí, ya había. Bueno, pero vamos. Ya había un sistema incipiente de computación. A eso es a lo que voy. Claro. Le pidieron... Porque en aquella época, la elección sí tenía un centro de recepción de cómputo, que se supone estaba montado en el registro de electores, en el registro nacional de electores. En el registro federal de electores. En el registro federal de electores. En el registro federal de electores. Estaban insurgentes. Sí. Y todos los resultados se reportaban por telepronter, así se llamaba. Telefax. Telefax. Telefax, sí. Telefax, ¿no? Que era lo más avanzado. Sí, sí. Claro, pero era una maravilla tecnológica. Era lo máximo. Entonces, el secretario de Gobernación se compromete, ahí en el registro nacional de electores, en insurgentes, montarles una oficina a cada uno de los partidos. PRI, PAN, PRD, Frente Cardenista, PAR, PMS, que eran los que estaban participando. Y el día de la elección, pues todos estaban allá. Nada más, y esto se sabe poco, que previendo, nunca lo he platicado, cabrón. A ver, pues danos la exclusiva, pero. Es que eso es lo interesante. De Oaxaca, que sí se mira. Previendo precisamente cómo venía la elección, porque se veía muy competida con el ingeniero Cárdenas. Entonces, Gobernación montó un sitio de recepción de información alterno. Claro. A cargo de Óscar de la C, que era el coordinador de asesores del secretario Várquez. Así es. Junto con Fernando Lías Calles. Él era subsecretario y era el secretario técnico de la Comisión Federal Electora. Óscar de la C no era un tipo que apareciera públicamente. Montaron ese sitio a dos cuadras de gobernación. Y entonces, lo que se planteó fue que primero llegara la información a ese sitio. Claro. Y de ese sitio se mandaba a las computadoras que les habían instalado a los partidos. Claro. En el registro de lectores. Así es. ¿No? Sí. Era un filtro, pues. Y entonces, ¿qué sucede? Están las seis, empiezan... No, en esa época no había resultados electorales preliminares. Sí, no había preliminares. No había el TREP, ¿no? Nada, nada de esa jalada, ¿no? Claro. Como a las siete, creo, siete y media, obviamente, el sitio alterno empezó a recibir información. Claro. Yo no sé quién lo operaba, porque no tengo... Lo que pasa es que yo tengo la impresión que quien lo operaba sea tonto, por decirlo. Sí. Porque sí empezó a mandar información... ¿Directa? No, no, directa. Bueno, y información de lo que recibía a los partidos que estaban en el registro de lectores. Pero de repente empieza, cabrón, y los primeros resultados que llegan son de la Ciudad de México. Puta, Cárdenas arrasaba, cabrón. Pero luego llegan unos de Hidalgo, que si mal no recuerdo, y también Cárdenas arrasaba. Ah, caray. Y luego llega Morelos, y Cárdenas arrasaba. Y entonces, pues, había euforia ahí en las cubículos, ¿no? Claro. Pero de repente, se apagan las computadoras, cabrón. O deja de llegar información. Claro, claro. Entonces, todos los representantes de los partidos que están ahí empiezan, ¿qué onda? ¿qué onda? Y bajan con una persona que estaba, que era la subdirectora del registro, y la cuestionan, ¿qué está pasando? Porque el director del registro nacional de electores, que era Pepe Newman, estaba sentado en la Comisión Federal Electoral. En la sesión permanente, ¿no? Al lado del secretario de Gobernación, estaba el secretario de Gobernación Manuel Bartlett, aquí estaba Pepe Newman, el director del registro, y aquí Elias Calles, subsecretario de Gobernación, secretario técnico, y luego en toda la mesa, los comisionados de los partidos, que en este caso eran, me parece que 12 o 14 por el PRI, 3 del PAN, 2 del PMS, y uno por el Frente Cardenista, otro por el PAR, y otro por el PPS. Esa era la Comisión Federal Electoral, allá en el PAN, en el Salón Revolución. En el Palacio de Cobián. Ahí estaba. Y entonces, los que estaban allá en insurgentes, pues, ¿qué pasó? Y hubo, el PAN traía a un técnico abusado, que le entendía cosas, y empezó a arrastrear. Y de alguna manera, certificó, pero técnicamente no, no, de otra forma, que el sistema se había detenido. Ah, ok. ¿No? Sí. Entonces, bajan con la que estaba encargada del registro, la cuestionan, y la verdad es que ella, pues, no tiene respuestas. Pues sí. Entonces, todos bajan, agarran sus carros, y se lanzan a Bucareli, pues, Abraham González, donde estaba sesionando la Comisión Federal Electoral, era el 6 de julio, cabrón, ¿no? 8 y media, 9 de la noche, llegan a Bucareli, y entonces entran al patio, pues, un patio muy grande, y obviamente convocan a sus representantes, y salen sus representantes. Jorge Alcocer, Diego, este, ¿quién más era? Bueno, los que eran los representantes de los partidos del, sobre todo del Frente Democrático, y del mismo PAN, el candidato era Cloutier, ¿no? Así es. Que también estaba dando la pelea. Salen, y les informan a sus representantes ante la Comisión Federal, lo que estaba sucediendo. Claro. Entonces, ya todos regresan a la Comisión, estaba el Secretario de Gobernación, pues, ahí esperando, ¿no? Porque, pues, al final, de repente, todos se salieron, ya regresaron, se sentaron, y entonces, Diego Fernández pidió la palabra. Y les dijo, señor presidente de la Comisión Federal Electoral, está sucediendo esto en el registro. Bueno, de pronto, se dejaron de recibir resultados, queremos saber qué está pasando, esto es muy importante, este, no queremos. Haz eso, no lo planteó de mala onda, ¿eh? Claro. Y entonces, haz de cuenta, aquí que este es Bartlett, tú eres Pepe Newman, híjole, y yo soy Elias Calles. Y entonces, Bartlett se voltea y le dice a Newman, ellos ya sabían qué estaba pasando, ¿no? Claro, claro. Y le dice, señor secretario, puede darnos una explicación qué está pasando. Bueno, entonces, quien acuña la frase es Elias Calles. Fernando. Fernando. Y dice, señor presidente, es que se cayó el sistema. Esa es la historia. Y ahí quedó acuñada esa frase, ¿no? Ahí acuñada. Pasó la historia. Que muchos se la adjudican a Diego Fernández. Así es. No fue de Diego. Bueno, quien lo dice es Elias Calles. Claro. Y, pues, entonces se armó una revolución allá, ¿qué está pasando? Bartlett reclama un receso, cita a los representantes en su oficina arriba, en fin. Pero esa es la historia, se cayó el sistema. Y en realidad, pues, sí lo callaron, claro. E incluso, si tú, o si ustedes revisan mi libro de conversaciones de Sin Censura. Así es, en la entrevista, años después, eso fue en 88. Fue esa entrevista en el 2003. ¿Tres? Entrevisto a Miguel de la Madrid. Sí, claro. En su casa. Fue una vibra, don Miguel, ¿eh? Sí, buen tipo. Me recibió en su despacho, se estaba echando su camel. Fumaba. Claro que en público no fumaba, pero ya hicimos la entrevista. Y, a diferencia, ¿cómo es la vida, no? Bueno, ese es otro tema, pero, es decir, cuando tú haces una conversación, una entrevista, tienes dos opciones. Una, la haces para obtener un testimonio o la haces para... Un debate. Claro. Las mías siempre fueron para obtener testimonios. Sí, es claro. Para debatir. Me pasó con Echeverría cuando le... Conversé con él, que le pregunté sobre el 68. Y lo único que me dijo, eso ya lo planteó el presidente Díaz Ordaz, que asumió toda la responsabilidad histórica, política, social. Cada quien su versión. Y su estilo. Y su estilo. Pero en esa conversación, yo le pregunté a... A Miguel de la Madre. A Miguel de la Madre. Oiga, pues, en el 88 pasó esto, ¿no? Porque estamos comentando. Claro. Y entonces, ahí está escrito. Lo que es la transcripción es literal. Él me dijo, bueno, dices que sí. Una lección muy complicada, muy compleja. Competida, el ingeniero Cárdenas en el Distrito Federal tenía una gran presencia. Y hacia las ocho de la noche, ocho y media, no recuerdo si me da la hora, pero en la noche, me habla el secretario de Gobernación y me dice, oiga, pues, los resultados que están llegando están así, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces, analizamos que si nosotros permitíamos que siguieran siendo esos resultados dados a conocer, iban a crear una tendencia que, de acuerdo a los medios de comunicación y a todo lo que estaba sucediendo, podría ser muy complicada, muy conflictiva o irreversible. Así es. Entonces, el secretario de Gobernación me sugirió, ¿qué le parece si detenemos la información? Claro. Y yo le dije, pues, adelante. Qué extraordinaria respuesta, ¿no? Y digo, periodísticamente, con gran valor, una exclusiva que no se había dado a conocer, ¿no? Digo, a ese nivel. Claro. Ahí está. Sí, claro. Esa es la importancia de los testimonios, efectivamente. A ver si no estoy diciendo mentiras. No, no, pero además pasan a formar parte de los anales de la propia historia. Sí. Y esa fue la caída del sistema del 88. Como aquí en Oaxaca también andaban tirando el sistema en la elección del, ¿qué? Cuando la transición de Murada a Ulises, ¿no? Así es. En fin. ¿Qué te cuento? Pues, interesantísimo, ¿no? Esperemos. ¿No tienes notas? A ver, chécale si ya se recuperó el sistema y ya va ganando Delfina. Pues, a lo mejor nuevamente le dan otra vuelta y otra más. Así es esta cuestión de lo del sistema. Y ahora sí, perdónenme que estemos viendo nuestros celulares, porque es parte de la información. Claro. Porque déjenme decir una cosa. Este programa que estamos grabando hoy, me cae, bueno, perdón, ya dije una palabra indebida. Bueno. No, señor. Tengan la plena seguridad que pocos lo hacen. Así es. Porque estamos, de alguna manera, retomando una situación que está sucediendo, pero al mismo tiempo estamos, sobre ella, haciendo análisis. Así es. De manera responsable. Que en este momento pudieron haber ya cambiado las tendencias. Las circunstancias. Las circunstancias. Pueden haber ya pasado muchas cosas entre, son ocho. Ocho y media. Ocho y treinta y tres de la noche del domingo. Hoy, que está pasando el programa seis, deben ser seis. Seis y media. Seis y media, siete. Ya deben haber pasado muchas cosas. Claro. Pero lo que estamos aquí platicando tiene un valor. Muy importante. El valor del análisis. Así es. El valor del conocimiento que tienen, perdón, que lo diga en todo caso en plural, que tenemos de cómo es la política en nuestro país y en el mundo, porque así sucede. Somos humanos, ¿no? Así es. Y sobre todo, de cómo nosotros nos atrevemos a decir las cosas como las estamos observando. Hay un dato importante, y así debe, es un mundo idóneo, así debe ser el ejercicio de la política partidista, responsable, civilizado. Armando Guadiana reconoce que los resultados de la elección en Coahuila no le favorecen en conferencia de prensa. Eso es un buen detalle. Guadiana es el de Morena. Exactamente, en Coahuila, ¿no? Y, de acuerdo con el PREP, Manolo Jiménez aventaja en las elecciones a la gubernatura de Coahuila. Todavía en el Estado de México, a esta hora de domingo, pues está reñida y competida la elección en el Estado de México. Coahuila está definido, ¿no? No, ya. Definitivamente, ¿no? Coahuila está definido. Creo que ya está... No, ya está el reconocimiento del... Creo que ya estaba definido desde el día. Y creo que eso es lo elegante, claro. Así debe ser. Ándale. En la cual sales y dices, bueno... Perdiendo ganas. Perdido ya, ¿no? Perdí, pero competí. ¿A qué? No, y ahora que voto por voto y de... Ahora que vayas para presidente municipal de Oaxaca el año que entra Alfredo, espero que salgamos todos a reconocer tu triunfo. Muchas gracias. Yo también espero que lo hagan, porque si no, se los echaré en cara. Cuando sea yo diputado y presidente de la mesa directiva, voy a invitar. Muchas gracias. Y digo... Bueno, ya déjenme algo, ¿no? La senaduría, hermano. No, no. Bueno, un desayunadero, pues, si no quieres la senaduría. O un comedor. Es que esto es lo bonito de ver la información. No, pero qué bien esto de... Armando Guadiana. Fue elegante. Sí. Y sobre todo en las circunstancias del estilo que han impuesto en Morena. En Morena, sí. En muchos sentidos. De que... Yo soy el ganador, pues, ¿no? Sí. Vete que esto está dando otro parámetro a lo que viene también, ¿no? Sí. Es muy interesante, porque esto está dando parámetros. Si él está diciendo, pues, no me va a lo agradecer, ¿no? Ya reconoce. Ahí nos vemos, ¿no? Eso, por supuesto, que va a cambiar muchas cosas. Sin duda. Indiscutiblemente. ¿No? Aunque sea Coahuila. No, digo. No, no. Es que es un referente. Es un referente. Es un referente. Cornelio. Es un referente. Sí, claro. De lo que debe ser la política. Pero, aún confirmándose el triunfo de Morena en el Estado de México, es saludable. Porque, precisamente, confirma esos contrapesos y esos equilibrios. Entonces, no todo para nadie. Y sí, bueno, pues, triunfos parciales, ¿no? De equilibrio. Porque, además, hay una cosa que yo diría respecto al Estado de México, este, Cornelio y Alfredo. Es decir, independientemente de quien gane, es una elección cerrada. Sí. Así es. Mucho. Porque hubo participación ciudadana. Exacto. Y eso y muchas cosas más. O sea, es una elección cerrada que te da la pauta a futuro de lo que puede ser una elección presidencial. Así es. Definitivamente. Es un indicador, ¿no? Definitivamente. Y de cómo se pueden dar las cosas en el futuro en todos los Estados. Así es, claro. Sí, sí. Por supuesto. Es un termómetro. Esto, esto, definitivamente. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, ya todo el mundo da por hecho que los próximos senadores, diputados, locales, federales, presidentes municipales, van a ser de Morena. Todo el mundo lo da por hecho. Bueno, es lo que yo he escuchado. Como que le están tirando en su momento al efecto AMLO, ¿no? Ahora quieren tirarle el efecto SJ, ¿no? ¿Quién es eso? Salomón Carlos. Ah. Bueno. O sea, por ahí lo veo. Pero la elección de hoy va... ¿Cuál efecto, Salomón? Bueno, perdón. Pues de que todo lo va a ganar Morena, pues en Oaxaca, ¿no? 35. No es que el efecto AMLO fue que ganaron hasta los que en su vida habían pensado que iban a ganar. Independientemente del porcentaje de participación. Sí, por supuesto. Ah, ok. Pero bueno. Hoy está usted viéndonos y escuchándonos a las 6 de la tarde indiscutiblemente que ya hay muchos resultados. Hay muchas reacciones, hay muchas reacciones, hay varias cosas y sobre todo de que pues esperemos lo que en un inicio del programa también comentábamos de la situación que se puede dar con el canciller, ¿no? Con Marcelo Ebrard. A ver, ¿qué hizo hoy en la mañana, no? Sí, exacto, ¿no? ¿Qué hizo hoy en la mañana? A ver, porque hay una cosa, perdóname que te lo diga antes, no sé si se acuerda, Alfredo. Cuando el río suena... Es que agua lleva. Y si no salió, pues también quemada. Claro. Porque evidentemente el hecho de decir quebrar iba, o filtrar iba a ser una declaración en el sentido que fuera, era inducido desde su equipo. Por supuesto. Fue una entrevista que le hizo, una entrevista formal que le hizo a Adela Micha. O sea, el punto fino es de que si no lo hizo, ¿qué más? No creo, ¿eh? Yo creo que sí lo va a hacer. ¿Sí? Bueno, más bien yo creo que sí. Si no lo hace, mejor dicho, ¿no? Si no lo hace, ¿no? Pero en realidad... ¿Y tú ya tienes candidato? ¿Estás con Sheinbaum? ¿O aquí todo en Guajaga todo el mundo está con Sheinbaum? No, yo sí, desde hace mucho tiempo que lo dije, ¿no? Y lo seguiré diciendo. Yo tengo una gran estimación para mi querido amigo Marcelo Ebrard. Y... ¿Estás con él? Estoy con él, ¿no? Vas a votar por él. Y aparte de eso, una... Aunque no vaya por Morena, votas por él. Una persona que de su familia está con... Oye. ...colobrando con mi empresa. Aunque no vaya por Morena, votas por él. Vaya por quien vaya, pues, ¿no? Sí, da nombres, da nombres. Dijiste Movimiento Ciudadano. No, el que sea, no, ya, ya. Tampoco lo comprometo. No, es que ahí sería especular, ¿no? Es decir, yo creo que la tendencia de Ebrard y la apuesta de Ebrard, y me gusta la apuesta de Ebrard, es ir por Morena. Ah, sí, claro. Ah, no, claro. Y es lo correcto. Por eso lo dijo. Lo está buscando, ¿no? Así es. Si las circunstancias no se le dan, él tendrá que decidir. Y hay una cosa muy importante. Y tiene las puertas abiertas en... A ver, no lo dudo. Eso lo dije yo al principio. Le dan libertad para que pueda negociar con quien quiera. Pero hay una cosa que creo que en la que ustedes coincidirán. En la vida, las circunstancias, los momentos, las oportunidades, las pintan calmas. Sí, claro. Es una vez. Y hay que tener audacia. Es una vez. Y hay que pecar de temer a Arias. Yo recuerdo... ¿Podemos oír unos minutos? Sí, claro. Claro. Además, está interesantísimo. Yo recuerdo cuando fue la sucesión de Víctor Bravo Aguja. Bueno, no de Bravo Aguja, de Gómez Sandoval, porque Bravo Aguja se fue del candidato... Bueno, pero no, de Secretario de Educación Pública. El maestro Gómez Sandoval se quedó de interino. Y venía su sucesión. Y ya para entonces, yo ya había salido de la universidad. Habíamos conquistado la autonomía. Estoy hablando ya del 74. Sí, porque... Sí, Bravo Aguja entró en 68. Son seis años, 74. Yo ya no estaba aquí en Oaxaca y otra estaba en México, ya trabajando. Y había una personalidad que tenía mucha cercanía con el ingeniero Bravo Aguja. Era director general de planeación educativa en la SEP. José Antonio Carranza Palacios. Exdirector del... Tecnológico. Tecnológico, el primero. Sí, fundador brillante. Brillante. Director, fundador. Brillante, don Toño. Vivo. Claro, estoy aquí, don Toño. Un saludo, por cierto. Sí, perdón, si lo estoy diciendo, maestro, porque eso, si se acuerda usted, lo platicamos en su despacho. Yo trabajaba con él. Sí, claro. Pero yo mantenía mis relaciones con mis amigos de la universidad. Sí, claro. Y lo que tú quieras, ¿no? Y entonces venía yo a Oaxaca y venía la sucesión de gobierno. Y había varios precandidatos. Claro. Pero dadas las condiciones de cómo es la política y sobre todo cómo era en aquella época, porque todo cambia. Compartido hegemónico. Bravauja era Manu. La decisión. Sí, por supuesto. Sin duda. Compadre del presidente, secretario de Estado. De educación. Y entonces, me acuerdo que un día, con el maestro, que yo lo aprecio muchísimo, fue mi maestro de estadística. No, no, ¿qué no puedo decir? Además, un hombre íntegro, íntegro y de una gran valía intelectual y todo. Bueno, ¿a qué voy? Un día que estábamos platicando, hablaba, a mí me recibía, yo era chalán, pero ahí me recibía y platicaba conmigo. Pero le dije, oye, usted es el candidato a gobernador de Oaxaca. Cheque cómo está el escenario. No hay. No hay. Y mira, usted tiene el apoyo del ingeniero. Claro. Vivo, el secretario. Sí, sí, pues sí. Tiene una gran trayectoria. Así es. Tiene una gran presencia en Oaxaca. Y, ay, ¿quién? Y me acuerdo que me dijo, ah, la bolsa. Sí, por supuesto que lo he pensado. Pero creo que no es el momento. Voy a esperarme a la próxima. Algo así. Bueno, ya no hubo propio. Tenía, en esa época, él debe haber tenido unos 33, 34. Sí, muy joven. 35 años, ¿no? Era un hombre viejo. Así es. Era un hombre que le daba para poder serlo. Ah, bueno. ¿Quién fue el candidato? Tantequino, que pasó en Oaxaca. Y nunca se volvió a presentar la oportunidad. Así es. Las oportunidades las pintan calma. Por eso yo te agradezco el destape que acabas de hacer. Para presidente municipal. Sí, en mi pueblo. No, pues, ¿qué pasa lo destapaste para... Para Oaxaca, cabrón. Ah, para Oaxaca. ¿No quieres decir? ¿A dónde te gustaría? La ciudad de México. ¿Tú por dónde quieres ser diputado? Este... Yo quiero ser diputado en Milán. Por la zona norte. Por el distrito norte. Oaxaca norte. Oaxaca norte. Claro. Porque por ahí... Tú naciste, se acaba, ¿verdad? Extraordinario. Tú naciste, se acaba. No, yo nací en el glorioso municipio vecino de Santa Cruz, Jojocotlán. Entonces, ¿quieres ser presidente municipal de Jojo? Pues digo. ¿Y tú? Jojo. ¿Por dónde gustaría ser? Jojo Hollywood. Yo, mis raíces están en la vía de Etla. Por Etla, cabrón. Ándale. Bueno. Bueno. ¿Y a qué me dejan, cabrón? El Senado. Por Senado. El representante del Estado. No, no, no. Si a mí algo me gustaría. Sí. Así, ya hablando en plata. Y ya con eso cierro el programa, porque si no vamos a acabar aquí haciendo confesiones. Si a mí algo me gustaría. Sí, ser presidente municipal. De la capital oaxaqueña. Claro. Donde nací. No. En el barrio de la Mercedes. Yo digo que lo hace. Donde. No. Un honroso. Donde crecí. He competido ya varias veces. Te falta la tercera. La tercera es la vencida. Cuarta. Ah, la cuarta. Y la verdad es que a ustedes se los he platicado. Claro. Cuando debimos haber ganado y no ganamos. Pero bueno, son circunstancias. Pero tú por Jojo. Sí. Tú diputado por ETLA. Y si me dan chance, competimos por Oaxaca. Bueno, haremos una alianza metropolitana entonces. Y resolveríamos el problema de la basura y del agua. De todo. De la seguridad. En fin. Y de. ¿Qué te dijo? Hay muchas cosas que se pueden resolver. Pero eso es lo interesante de Oaxaca en la mira. Porque mira. Ya nos estamos viendo, eh. Y ahí vamos a estar. Antes de concluir. Nos sumamos a nuestras más sentidas condolencias a los familiares, amigos, compañeros de ese gran periodista, maestro, amigo. Claro. Ricardo Rocha. Rigada. No, entonces. Y paso. Ah, no. Sobre todo como persona. Como persona. Dependientemente de su profesionalismo. Sí, claro. Sin duda. Es un referente obligado. Sí. Porque yo tuve oportunidad de tratarlo ocasionalmente. Y siempre fue un periodista objetivo. Sí. Definitivo. Crítico. Propositivo. Por eso. Crítico. Porque tú puedes ser crítico, propositivo. Sin duda. Así es. Y analizar las circunstancias. Objetivo. Con objetividad. Pero yo nunca le vi a Ricardo Rocha una actitud ni prepotente ni facciosa. Así es. Así es. Siempre fue un periodista ecuánime. Con un gran equilibrio. Prudente. En cuanto a analizar la información. Sí, sí, sí. No. Ricardo. Respeto para Ricardo Rocha. Respeto para Ricardo Rocha. Y a donde esté un gran abrazo. Que además fue una cosa intempestiva. Ah, no. Por supuesto. Una muerte así es deseable. Ahora sí que. ¿No? ¿No? Rodeado de su familia. Un infarto fulminante. Sin agonía. Sin mayor sufrimiento. Bueno, eso creo. Sí. Sí. Así haya sido, ¿no? Hoy dio. El que dio la noticia fue Joaquín López Ores. Su compadre. Sí. Su amigo. Lanzó un tuit. Gracias. En paz, descanse. Ricardo Rocha. Tuve la oportunidad de compartir con él en algunas ocasiones. La última vez en Palacio Nacional. Que llegó muy claro a hablar con el señor presidente. Debe aclarar paradas. Sí. Respetuosamente. Y con gran afecto. Por eso es lo que se le reconoce. Se le reconocerá siempre. Sí. No fue a reclamar. No. Simplemente. A precisar. A precisarle al señor presidente. Tengo el oportunidad de platicar con él. Después en otras dos ocasiones. Ahí en oficina. En Paseo de la Reforma. Un tipazo. Tipazo. Que en paz descanse. Ricardo Rocha. Y con eso. Despedimos Oaxaca en la mira. Las cosas. En este momento que ustedes nos están viendo. Pues ya seguramente hay muchos cambios que se avecinan en este país. Con esta elección de este domingo 4 de junio. Y pues bueno. Nos estamos viendo. Nos estamos escuchando. El próximo lunes. En Oaxaca. En la mira. Porque aquí están. Estas tres plataformas. Regeneracionpluralidad.com.mx. Que preside mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos. Mujeres.com. Con Alfredo Martínez de Aguilar. Y su servidor y amigo. Con Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. SMC Noticias y Radio Superación. Estamos viéndonos. En la próxima ocasión hermano. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Presentó.